no sé qué te pasa estoy aquí calzado con sol por qué me pusieron a trabajar hoy hasta esta reja y tengo que hacerlo para acumular puntos y no a mí te mata si no voy a comer arroz con trompa un mes un hermano y esta reja uno las pique y las pique y siguen saliendo más no sé qué voy a hacer descansar ya ella me dijo que un poquito y un poquito pues ya yo leen son de una y ahora le terminó de picarle se le voy a ensortar esta otra le voy a hacer dos no un poquito dos a veces la pongo contenta seguirá poco contenta pues sigo picando de dos en dos en la semana por ahí sentado si estoy cansado me duele espalda y ahora esta gente me están diciendo muy que vagoneta bueno pues está sentado ahí pero uno se cansa pues está sentado como lo quiere que tengan vagoneta si estás sentado ahí hacen nada que uno se cansa mira ya yo piqué ahora me falta picar otro otro tubo más para empezar el sol en la otra y no sé ni qué hacer porque hoy es sábado y es para yo estar acostado viendo televisión pero manda la jefa claro si estás de vagoneta mira cómo estáis sentado oye pero tú no entiendes que yo estoy cansado bueno rápido 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 y ¡Fuera! 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 ¡Fuera!